¿Cómo va a ser que no? Dicen que tiene un amigo como el que tiene un tesoro Y que no hay dos siempre Dicen que tanto tiene Dicen que tanto vale ¿Cómo va a ser que no? Dicen que quería el último río mejor ¿Cómo? ¿Cómo va a ser que no? Y esto de qué te sirve cuando todo se ha marchado y te ha comido el tibre No, 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 no No tengo a nadie en el perrito que me ladre ¿Cómo va a ser que no? No, 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 no ¿Acaso tú que crees lo que dijo el barquero? No, 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 no Las niñas bonitas no pagamos dinero ¿Cómo va a ser que no? No, no, no Tú me estás liando, tú me estás liando No hay dos sin tres, no hay dos sin tres Eso dicen ¿Cómo va a ser que no? No hay dos sin tres, no hay dos sin tres No ¿Cómo va a ser que no? No, no, no Perdida floja ni me estás en tu convento No, 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 no Que tu palabrita se la lleve al viento No pasa que no, 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 no Te conozco bacalao, que vengas maqueao Arque madruga, Dios le ayuda Yo valía gracia que me ha hecho tu consejo Mirad mi cara, me estoy durmiendo Pero yo ya te vamos a bailar, que no me despejo Más la lluvia, más ocho horas A palabras necias, pofetones Donde la choma la dan, donde la choma la dan Toma, laca, toma, toma Dicen que de tal palo está la estilla Pero que mi centro es chiquilla Que mi padre es carpintero, violé Hace barco y velero No pasa que no Dicen que tanto tiene Dicen que tanto vale No pasa que no Yo solo sé que tengo para ti Un caballo a los chicares No pasa que no Recuerda El que callo torba, el que callo torba No pasa que no, no, no A la chica callando me está vacilando No pasa que no, no, no Yo ya me marcho Que ya no vale Pero va a ser que no ¡Hombre, ahí! ¡Onde ya! ¡Va a ser que sí! ¡Ay! ¡Va a ser que sí! Un querido San Escudero Bravo María Isabel, por favor, vente para aquí ¡Bonita! Porque este momento hay que vivirlo María Isabel que ha estado cantando toda la canción como si fuera tuya Básicamente Como si fuera mío Pero te ha visto perfectamente reflejada Hombre, por supuesto Lo bien que lo ha hecho, Sara Ella bailaba cuatro o cinco veces No, 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 no Ha estado muy bien Y es que yo tenía la cara muy dura de pequeñita ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Y que lo ha hecho muy bien Hombre, tal cual Que la letra no era fácil Que no, que no Que es un trabalenguas Lo que yo estoy haciendo ahora Mi música de ahora Realmente no tiene mucha diferencia De lo que yo hacía de pequeña ¿Sabes? Tú eras una pionera O sea, el rapeo y esto en Barcelona Hay que decir que ha habido una evolución Porque si no, luego la prensa La que inventó el rap En los valores Y eso es El choque largo es similar Claro, vente por aquí y para atrás Porque yo creo Que aunque la canción dice Va a ser que no Yo creo que para tu cara me suena nueve A ver, no, no, no A ver, un momento No, pero esto Lo tenemos que hacer bien A ver Sí, sí, sí Presidente, montemos una performance Sí, Sara, escúchame una cosa O sea, estamos maravillados, ¿eh? Además, ellos que te conocía Yo no te conocía, ¿eh? Personalmente ¿Ah, no? No, personalmente no Tú me hiciste de pequeña en Sapeando Un día me diste un besito Sí Tú me lo diste, Ángel Aquí Bueno, aquí Pero yo Oye, es público grande Tú me diste un besito Y hay una cosa Que a mí me bastina de ellos Es que todos te adoran Sí Bueno, es que Carlos Hay su momento Es que tenemos muchas cosas compartidas Igual que con Mona O Belinda Y Nerea Es que Ay, por favor Olvido Sí, sí, sí Mira, Belinda Es la que lo ha dicho más rápido Vale, no, pero es que Mira, yo la voy a subir Al sitio más alto Del plato A la ascensor A la ascensor Para compensar Entonces, mira Ven conmigo Corre, corre, corre Va, va, va Vale, entonces Ahora ponte aquí En medio Que suba la ascensor Pero al tiempo diga usted aquello de que María Isabel Que me están subiendo Y ahora que está aquí arriba Que todo el mundo Diga Sara Escudero Tiene que estar en tu cara Me suena nueve Gracias Ahora no la bajamos Y ahí te quedas ¿Por qué?